No es la mejor propuesta, que lo mejor hubiera sido consolidar un espacio independiente con perfil sociodemócrata y de izquierda democrática, pero que eso no lo pudieron lograr. Desde hace más de una década venimos repitiendo que el vallismo es de izquierda republicana, así que nadie se debería asombrar por los resultados de la asamblea de ayer de tomar esta decisión. Amado en algún momento usó como argumento muy sólido que él no se iba a incorporar al Frente Amplio, que entendía que esa colectividad política amparaba corruptos, no condenaba a dictaduras, en particular por lo de Venezuela, y se había transformado en un partido que estaba trabajando solo con la cabeza de mantenerse en el poder. Entonces, llegar a un acuerdo electoral, por lo menos con algunos sectores del Frente Amplio, más allá de lo que pueda representar Daniel Martínez, tiene sus contradicciones con lo que hasta ahora había sido... Por lo pronto, si gana Daniel Martínez, quienes van a gobernar van a ser el Frente Amplio y esos sectores que Amado dice que no comparte su visión del mundo y de la política... Pero va a sumar votos para eso. Para estar presentes, sí. Y va a sumar votos en octubre para eso. Claro que no hubo cargos ni promesas de nada, ¿no? De nada. Sí. Bueno, él habla de eso, del país dividido en dos bloques, ¿no? Los que están por ir en contra del FA o el FA en sí. Bueno, pero él quedó en un bloque ahora. Claro, pero él quedó en un bloque, exacto. Sí, no tendría que haber jugado por su cuenta independientemente, cosa que no podía hacer... No, no tuvo tiempo después del FA. ...porque no tenía ni siquiera lema para participar. Bien, además, hoy va a trasladar el equipo del precandidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, quien anoche mismo lo saludó a través de las redes sociales, lo puso en Twitter, Martínez. Bienvenida a las nuevas ideas para avanzar al país progresista que queremos. Gracias, Fernando y todo el UNIR por confiar en que juntos podemos seguir cambiando el país. Eso fue lo que puso Daniel Martínez. Pero vamos a analizar este escenario de cara a las elecciones nacionales, uno de los más peleados, entreverados y fragmentados, quizás, de estas últimas elecciones. Y luego vamos a hablar con el politólogo Adolfo Garcés. Gracias por venir. ¿Cómo están? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, esto es parte, lo que venimos diciendo, de todo lo que viene sucediendo en estos meses y lo que vienen, además, informando las encuestas. ¿Cómo lo analizás? Bueno, le sirve a Fernando Amado, que después del naufragio de la alternativa, ese bloque que trataron de armar en torno al partido independiente, había quedado sin un destino claro. Y le sirve también al Frente Amplio, a Daniel Martínez. Daniel Martínez está necesitando rápidamente que el Frente Amplio gire hacia el centro y esto forma parte de esa movida, ¿no? O de esa estrategia imprescindible para el Frente Amplio. ¿Es como un movimiento fuerte en ese sentido? Bueno, hay cosas... No, porque digo, pesa más esto, pesa más las declaraciones de dictadura de Venezuela, es todo... Todo va para el mismo lado, todo apunta en la misma dirección. Son cosas... A ver, yo diría, Daniel Martínez cuando arrancó, cuando conformó la fórmula con Graciela Villar, fue rápidamente cuestionado, ¿no? Algunos por la persona que le ha elegido, algunos otros lo cuestionaban por la manera en que había designado a Graciela Villar. Genero ruido. Yo creo que estas dos decisiones generan mucho menos ruido. ¿La de Venezuela más o menos? Bueno, sí. Me andra... A la interna genera mucho ruido. Todo genera ruido. En la política todo genera ruido. Está bien, está bien. Y todo tiene consecuencias políticas. Pero en todo caso, al menos desde mi punto de vista, desde el ángulo del análisis político, yo diría, y sí, es evidente lo que está haciendo, está bien. Está apuntando en la dirección correcta. Es más, llegó a decir que pretende que más grupos por fuera del frente conformen ese espacio progresista. Exactamente. ¿Qué otros grupos? No lo sé. ¿Qué otras figuras? No lo sé. Fernando Amado es uno de los diputados más conocidos, sin lugar a dudas, y no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, que le viene bien al Frente Amplio, yo no tengo la menor duda. Independientemente de esto que ustedes comentaban, ¿no? De que Fernando Amado se había distanciado tanto de uno como de otro. Pero bueno, en todo caso, le sirve a los dos. Bien. No, te iba a preguntar a... Sí, Amado, sin duda, ¿no? Que lo permite participar. Que hablamos de la situación de Venezuela. Y ¿te parece casual? Todo empezó en realidad con Astori, en El Sol, con Juanchi en el programa. Que ahí pareció, por lo menos, ser casual. A partir de allí, en realidad, se sumaron Martínez a través de las redes sociales, que fue criticado por Andrade, y también el expresidente José Mujica. ¿Te parece que eso fue casual o que hubo una charla antes? Y después Mujica, que ayer sale a decir que lo interpretamos mal, que en realidad él dijo que es dictadura, pero que está lleno de dictadura, así que... Sí, pero también dijo, otrora defensores de la dictadura del proletariado se horrorizan por una palabra hablándole a Andrade, ¿no? Por eso. Entonces, ¿quedaron dos fórmulas en el Frente Amplio después de que se sumaron Andrade y Cose? No, no, son muchas preguntas a la vez. Vos sabés que, en torno a lo de Venezuela, yo no sé si coordinaron o no. Lo cierto, lo cierto es que lo que está fuera de discusión es que la Guardia Vieja empezó primero, ¿no? Astori y Mujica, tan cuestionados por los renovadores dentro del Frente Amplio, por la nueva generación de dirigentes, empezaron primero y fueron los que marcaron el rumbo. Después iba Daniel Martínez. Y nadie más. Eso es lo que a mí más me sorprende de todo esto, que solamente Daniel Martínez, dentro de los presidenciables Frente Amplistas, se atreve a decirle al Pampaña el vino vino. Eso a mí me asombra. Lo que pasa es que cómo se interpreta ese mensaje hacia la interna del Frente Amplio, que es la estructura, ese es el problema. Pero ¿por qué te asombra tanto? ¿Por qué te asombra tanto? O sea, Andrade y el Partido Comunista siempre tuvieron una misma posición, si no es Venezuela es Cuba. Carolina Cose, capaz que a uno le pueda asombrar por el tono de la declaración que hizo, dijo, no hay que dejar de ser frente amplio y hay que dejar de basar la política en el focus group. O sea, para ella, esto de decir que es una dictadura, no es una declaración de principio, ni a Tori, ni a Martínez. Es una estrategia electoral. Inconveniente desde el punto de vista que en el Frente Amplio, hasta ese momento, nadie se había metido en el juego, porque también hay un poco de dale, de silo, de silo, de decir que es una dictadura, de decir que es una dictadura Venezuela. Y ahora sí generó como una suerte de encontronazo entre la interna del Frente Amplio. A mí me asombra porque, por un lado, la situación de Venezuela es tan abrumadoramente dramática y tan obvia para cualquiera que mire la política sin ninguna clase o sin anteojera. Es tan obvio para cualquiera que haya leído el informe de Bachelet, que está disponible en Internet, cualquiera lo puede leer. Es tan tan obvio, y es tan tan obvio que el Frente Amplio ha padecido tanto la falta de libertad. Empezando, no sé, ahora estamos viendo imágenes de Graciela Villar. Es tan tan obvio que el Frente Amplio es quien más ha padecido las persecuciones, las torturas. En el informe de Bachelet se habla de dirigentes sindicales presos. Sí, de tortura. Andrade estaría preso en Venezuela. Fernando Pereira estaría preso en Venezuela. Entonces, en fin, a mí me parece, por un lado, tan obvio en términos sustantivos, tan obvio, y por otro lado, me parece tan obvio en términos estratégicos, que ningún país que no diga, ningún partido que no muestre claramente que puede distinguir la libertad del despotismo, no tiene chance en este país. En Uruguay, por suerte, no tiene chance. Si vos no das señales claras de entender lo que es la libertad, no tenés chance. ¿Y cuánto lo condiciona la posición? ¿Y el Frente Amplio qué? ¿Está dispuesto a perder una elección? Bueno, es decir, no puedo decirte en campaña, vino, vino. Bueno, ¿cuánto los condiciona, Fito, la posición del gobierno? El gobierno ha estado mejor que el Frente Amplio, ¿no? Es el Frente Amplio el que ha condicionado al gobierno. Si hubiera sido por Tabareváquez y por Nino Boa, hubieran mantenido otra... Y por Astori, desde luego, ¿no? Hubieran tenido otra posición en relación a Venezuela. En fin, a mí me parece todo eso muy absurdo. Me parece muy bien que la Guardia Vieja haya liderado este viraje hacia el sentido común. Me parece muy bien que Daniel Martínez lo acompañe. Y me parece horrible que el Frente Amplio y que los Frente Amplistas no se indignen con lo que pasa en Venezuela. Es indignante. Todos vemos todo el tiempo venezolanos recorriendo el país. Y muchos de ellos en bicicleta, como dijo Graciela Villar. Más allá de que, obviamente, más vale ahora que antes. O sea, más vale haberlo hecho que no haberlo hecho y seguir esperando. ¿Hasta dónde crees que puede interpretarse como un cálculo electoral el hecho de que se... Sí, sí, sí. Se va a interpretar como un cálculo electoral, pero bueno. Bienvenidos los cálculos electorales cuando van para el lado de los principios y del sentido común y de la libertad. Yo qué sé, no sé. En fin. Bueno, por la... Todo es la ciudadanía haciendo fuerza por eso, ¿no? En campañas electorales está bien, ¿no? La gente toma decisiones estratégicas y yo creo que estas son decisiones razonables. A ver, el problema de Venezuela no se le termina al Frente Amplio acá. Javier García dice que va a promover una declaración del Senado de condena a Venezuela. Imaginate lo que va a ser la posición del Frente Amplio en la bancada, ¿no? Va a ser un lío importante. La oposición vio la oportunidad de... Pero claro, pero está bien. Está bien. Y eso es una campaña política. No, el tema de los derechos humanos no es un asunto de campaña, de estrategia, es un asunto de principios. ¿Cómo no le va a pedir la sociedad civil, cómo no le va a pedir al Frente Amplio que hable con claridad de Venezuela? Por supuesto. ¿Sienten que se les impone una discusión? Mala suerte. El tema de la libertad es demasiado importante. Ajá. Tiene derecho, razones Javier García para convocar al Parlamento, no es oportunismo político. Pero claro que es demasiado importante el tema. Bien, te saco, Adolfo, del Frente Amplio y vamos al Partido Colorado. Sí. ¿Cómo ves lo que sucedió en las últimas horas con Pedro Bordavar? Tenía todo tan encaminado y ordenadito. Parecería así que... Los colorados se volvieron blancos. Buen título ese. Claro, sí, sí, porque genera... Y al revés, los blancos, al contrario, ¿no? Es la paz, ¿no? Es la serenidad. Que uno lo asocia tradicionalmente al Partido Colorado, ¿no? Bueno, en fin. No volvió a arrancarse a Talvi. Está muy bien, está muy bien. Sí, te iba a decir la paz que precede a la tormenta. Puede ser, puede ser. La calma chicha. En todo caso, es muy polémico lo que está pasando en el Partido Colorado. Es muy polémica la decisión de Talvi. Yo hace mucho tiempo que me dedico a esto, y me dedico a este asunto de seguir la política de cerca, de lo que estoy seguro es que me equivoco. No necesariamente tengo razón, ¿verdad? ¿Por qué decir que es muy polémica la decisión de Talvi? Nunca hay muchísimos colorados enojados. Así que yo no... Claro, es polémica la decisión de Talvi, porque hay... A ver, hay colorados enojados, pero además, porque hay razones para pensar como Talvi, y razones para pensar que Talvi se equivocó. Ajá. Es una decisión arriesgada. Claro, y yo no me atrevo a decir. Y no se sabe cuál es la mejor decisión. Pero ahí hay un tema, ¿no? Sí. Porque Bordaberri dijo, yo le voy a ir a pedir permiso. Sí. A Talvi y a Sanguinetti. O sea, que lo que estaba pidiendo era, ¿quieren que los acompañe? Es evidente que Bordaberri, abriendo una lista al Senado, al que más perjudica es a Sanguinetti. Y al que más votos le va a robar es a Sanguinetti. Está bien. Entonces... ¿Pero la decisión de Talvi? Está bien, pero... Bueno, entiendo. Pero si entonces podría llegar a pasar que abre una lista y que los colorados, con una votación X, Sanguinetti se queda fuera del Senado. Y Bordaberri termina entrando. Puede ser. ¿No? Ese explica el veto de Sanguinetti en todo caso. Exacto, pero ahí voy a otra cosa, ¿no? A ver. Sanguinetti puede decir, bueno, mirá, si entra Bordaberri en el juego, a mí me complica quizás llegar al Senado. Yo estuve acá, yo estuve haciendo campaña. Me dijiste no a la vicepresidencia. Sí. ¿Está? Ahora no le digas el sí a Bordaberri cuando yo quiero decirle no. Pero si le dijo no dos veces ya a Sanguinetti. Pero pará, déjame terminar el razonamiento. Y Talvi puede pensar otra cosa. A ver. Está bien, yo con Sanguinetti compito ahora de cara a una interna. Pues Sanguinetti es un tipo mayor, después se va a retirar de la política y quedarán después personas que no tienen la talla del nivel de Sanguinetti. Distinto es que Talvi quede en un partido colorado con dos bancadas fuertes, una de Talvi y otra de Bordaberri. Porque Bordaberri no es cualquier nene. Entonces, a mí no me parece tan raro. El razonamiento me parece completamente lógico. De todas maneras me parece que el cálculo de Talvi fue por otro lado. El cálculo de Talvi es, él lo viene diciendo todo el tiempo. O lo viene mostrando en gestos todo el tiempo. Es hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda. Y es hacia lo nuevo. Es alejarse de lo viejo, lo viejo es Sanguinetti. Alejarse de lo viejo, lo viejo es Pedro Bordaberri. Alejarse de la derecha, Sanguinetti, de lo que se interpreta habitualmente con derecha. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Alejarse de Sanguinetti y de Bordaberri porque son derechas. Pero no tiene que enviarle señales a la vieja guardia. ¿Cómo? No tiene que enviarle señales a la vieja guardia colorada que no deja de ser el corazón. Es parte de la base de que esos van a estar igual. Y entonces él dice, para crecer, hacia la izquierda, tanto como sea posible. ¿Está bien? Está bien. Y de hecho, le va muy bien con esta estrategia. El día que dijo Sanguinetti no, todos nos quedamos rascándonos en la cabeza. Diciendo, che, qué raro esto, ¿no? Hace un mes exactamente. Y sin embargo, el partido de Bordaberri viene así. Antes también cuando le dijo... Viene así, despegue vertical. Pero está teniendo una fuga porque acá es esperar que los que vengan por izquierda compensen a los que se puedan ir por derecha, ¿no? Exactamente. Porque hay mucha gente que se va a ir acabiendo. Juanchi. Yo no soy el dueño de la verdad. No, y aparte de arrancarte diciendo que es una decisión. Para mi gusto. Es una decisión muy difícil y capaz que Talvi tiene razón. Yo, si tuviera que poner en el platillo de Alianza, yo hubiera puesto Bordaberri igual en la fórmula. Entre otras cosas porque evitaba todo este lío, ¿no? Pero además porque la elección... A ver, el que pase al balotaje, blancos o colorados, el partido que... Va a pasar al balotaje aquel partido que resuelva mejor este asunto de tener muchos votos de centro-izquierda y los votos de derecha también. O los votos de derecha no valen. O valen menos los votos de derecha que los votos de izquierda. Y compiten entre ellos por esos votos, además. Tenés que crecer hacia todo el espacio. Además, Sanguinetti lo sabe bien y Pancho Garnazza. Que ahora es asesor de Talvi y que era asesor de Sanguinetti. En la campaña electoral, al final de la campaña electoral del 94, lo sabe perfectamente bien. Sanguinetti logró ser presidente en su segunda presidencia porque al final de la campaña se corrió a la derecha. Y le sacó votos de derecha al partido nacional y con eso sacó 32% de los votos contra 31% que sacaron. Pero también es parte del discurso de Talvi, ¿no? De no poner nadie justamente por los votos, sino porque piensen igual, por este recambio. Como generacional, pero también hacia la izquierda por otro partido colorado. Sí, como cambiar una forma también de... De los cargos mismos, que sean técnicos. No, y de hacer política en cuanto al cachor. No, nosotros con nuestras ideas y no queremos el partido que agarra por agarrar. Pero además, fijate vos, por eso te digo que hace ruido lo de Talvi. Porque Bordaberri es notoriamente una persona respetada por su idoneidad como parlamentario. No hubiera sido tan difícil para Talvi explicar. Sí, es cierto, capaz que Pedro haga unos votos, pero Pedro es el mejor legislador del Uruguay. Pero lo dijo. Y era su discurso. Ahí es donde se despistó Pedro. Bueno, sí. Porque como lo dijo, dijo, bueno, me está pidiendo que vuelva. Pero para argumentar por qué Bordaberri, por qué sí a Bordaberri, podría haber dicho, ¿no? Bordaberri sí, capaz que me cueste unos votos, pero es el mejor legislador del Uruguay. Pon él. Ajá. Eso le costaba pelearse con Sanguinetti también, ¿eh? Bueno. Un poco Sanguinetti iba a decir... Con toda la interna. No, pará. Pará, dejás entrar a Bordaberri, capaz que yo me quedo sin Senado. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿el veto quién lo puso? ¿Sanguinetti o Talvi? Quizá los dos, pero por razones distintas. La información que manejamos es que es un signo de más. Los dos dijeron que no. Claro. O Talvi ahora hace lo que dice Sanguinetti. Yo creo que no. Y bueno, después de que le dijo que no al apoyo primero y después que no a la vicepresidencia sería muy raro. En todo caso, yo no soy el dueño de la verdad. Capaz que Talvi tiene razón. Ya ha demostrado, con la decisión de la fórmula, tenía razón Talvi. Y no todos los que nos quedamos pensando por qué no Sanguinetti. Tenía razón Talvi. Y además le está yendo bien. Con esto de girar hacia la izquierda y tomar distancia le está yendo bien. Así que capaz que le va muy bien. Sí, bueno, la última encuesta radar que dice, habla un balotaje que lo perdería Daniel Martínez. Dice, lo perdería por más porcentaje Talvi que la calle. No, y además, es una encuesta que nos pone solo a tres puntos de diferencia. Por la de equipo que se vio ahora, los tiene mucho más lejos todavía. Son 11 puntos, 26 a 15. Sí. Pero en la encuesta anterior eran 21 puntos y ahora son 11. A ver, yo creo que en todo caso, más allá de este asunto, en tres meses, en tres meses, vamos a ver cuál de los dos partidos pasó al balotaje. Si los blancos o los colorados. Hace dos meses atrás hubiéramos jurado que los blancos. Hoy yo no estoy seguro que sean los blancos, porque las decisiones que está tomando Talvi son lo suficientemente fuertes como para que uno piense, si está acertando, capaz que sí de viaje. ¿Y la calle tendría que preocuparse entonces? Y yo creo que sí. Le cambió el escenario de un socio seguro a un competidor. Mirá, esto es exactamente al revés que hace cinco años. Hace cinco años a la calle le vino muy bien, perdón, a Bordaberri le vino mal que la calle Pou ganara en la Interna Blanca, ¿no? Con la rañada de candidato, no sabemos que hubiera pasado con Bordaberri. Capaz que Bordaberri hubiera votado bien. Es decir, lo que pasa en un partido afecta al otro. Bien, la última para cerrar y pasar al partido nacional era la fórmula del partido colorado. Sí. Y para mí funcionó muy bien. Esa fue una decisión muy buena. Nadie, a ver, generó ruidos por el lado legal, se despejó la incógnita de si podía o no se podía, si no podía o no podía ser candidato por el famoso artículo 201 de la Constitución. Y la opción fue buena. Super, Robert Silva, super colorado, super vallista, super comprometido con la educación, funciona. Tenía razón, Tania. Desde lo semiótico, hasta allá de que tú no sos un experto en semiología, no sé si se viste ya la nueva imagen de la calle Pou de cara a octubre, ¿no? No la vi. ¿No la viste? A ver. Ya cambió todo en sus redes, parece un pelo mucho más cortito. Ajá. No, otra imagen, distinta a la que vino hasta acá. Menos juvenil. Menos juvenil. Menos juvenil, claro. Menos juvenil. Un corte más moderno. Sí, un corte más moderno. El modelo 2019 de la calle Pou me parece sensiblemente mejor al 2014, y eso que en el 2014 funcionó muy bien, ¿no? Ahora... Pero es un la calle Pou, como uno lo ve, más tranquilo, eso, más aplomado, menos ansioso. Y me pregunto, ¿puede llegar a octubre con esta misma estrategia de, viste, no hagamos olas? O sea, que nos lleven. Yo también me lo pregunto. Me parece que si todo sigue así con el Partido Colorado, o sea, el Partido Colorado creciendo, va a tener que arriesgar un poco más, creo. Ajá. Y sí. Me quedo pendiente, porque tal bien parte de su discurso está pensando en una estrategia de no ser tan izquierda, y es en la parte con los sindicatos, ¿no? Sí. Ah, sí, tenés razón. Capaz que está buscando por ahí el golpe. Sí, ahí ha sido más duro. Bueno, en todo caso, acá hay un enorme signo de interrogación, que es la votación de Manini. Ahí hay 9, 10% de los votos, capaz, ¿no? Capaz. ¿Qué tan probable es que sea tan duro? ¿Qué van a hacer colorados y blancos para, yo me lo pregunto todos los días, ¿no? ¿Qué van a hacer para ir por esos votos? Pero ahí hay, ahí hay mucha gente, ahí hay uno o dos senadores que son claves, ¿no? Entonces, bueno, el tema seguridad, colorados y blancos, ¿cómo lo van a manejar? Porque parte de la votación de Manini tiene que ver con que es un militar, militar en Uruguay, igual orden, igual mano dura, ¿está bien? Y hay gente que probablemente esté votando a Manini por esto. Sí, pero dentro del Partido Nacional también hay diferencias con eso, por la campaña de Larrañaga, por ejemplo. Bien, sí. Bueno, eso le viene bien. Para mí, eso al Partido Nacional le viene bien. Bien, ¿no? Hay alguien que está ofreciendo mano dura en el Partido Nacional, y es nada menos que Larrañaga, una figura enorme en el sistema político uruguayo. No, y además el plebiscito es sobradero. Claro, claro. Entonces, ¿qué señales van a dar en materia de seguridad colorados y blancos para ir por los votos de Manini? ¿Qué señales van a dar hacia la familia militar? Porque hay una parte muy importante de la votación de Manini Ríos que viene por ahí. ¿Qué señales van a dar respecto al tema jubilaciones, respecto al tema presupuesto, al tema armamento, etcétera, etcétera, todas las cosas que les interesan a los militares. Ahí hay que ver también, ¿no? En el Parlamento ya dieron señales, ¿no? Los blancos y los colorados votaron la reforma de la ley orgánica militar. Exacto. Bueno, van a tener que seguir remando si quieren ir por esos votos. Sí, porque en definitiva también se aprobó y Manini viene a decir acá hay que hacer algo más por los militares. ¿Qué pasa? ¿Qué lugar hay, Fito, para los partidos más chicos, para el Partido Independiente, que se supone sería un socio importante de gobierno para el Partido de la Gente? Sí. Fernando Amado hace un rato hablaba de dos bloques, ¿no? Hay dos bloques. Esa es la principal... A ver, el número uno, ¿no? La regla número uno para entender Uruguay, cada vez que viene algún extranjero, lo primero que le decimos es acá hay dos bloques políticos. Claro que siempre hay partidos que tratan de romper esa bipolaridad. Bueno, al Partido Independiente, el Partido Independiente lo ha tratado de hacer y siempre a lo largo de la historia ha habido pequeños partidos en el medio. Pero son dos grandes bloques y escapar de eso, de la... A ver, de la atracción gravitacional de esos dos grandes bloques es muy difícil. Que son blancos y colorados y frente amplios. Novic lo intentó, se le cerró el camino. Y el camino se lo cerraron los partidos grandes, se lo cerró básicamente el Partido Nacional. El Partido Independiente lo intentó, salió mal la operación... La alternativa. La alternativa y no sabemos ahora cómo le va a ir, pero se desdibujó su perfil. Si gana la oposición va a formar parte de la coalición de gobierno, eso lo dicen tanto la calle Pou como Ernesto Talvi, ¿no? Y en todo caso el partido que por ahora está logrando romper esa bipolaridad es Cabilo Berto. Pero por ahora, porque todo lo demás han quedado atrapados en esa máquina, ¿no? Una máquina que te va atrapando y te deja sin espacio. Y el partido de la gente, insisto, ¿no? Que pintaba para dos senadores, por la misma razón se desinfló. Bien, queda todavía un tiempo. Hay más para todo. Toda la campaña, tres meses. Pero está linda, ¿no? Por eso digo, queda todavía un tiempo. Sí. Es la campaña más linda en los últimos años. Pero ¿sabes lo que pasa? 25 años. La gente a veces se cansa de las campañas electorales. Y en la campaña electoral es cuando la voz del ciudadano, la voz de la ciudadanía, se tiene que hacer sentir más. Es un momento que tenemos que disfrutar más. Porque es el momento en que los partidos, sobre todo cuando la competencia está apretada, es el momento en que los partidos prestan más atención a las demandas y necesidades de la gente. Así que no sufran con la campaña, disfruten. Es el momento en que tienen más poder, que tenemos más poder. Adolfo Garte, muchísimas gracias. Gracias, Cito. Tenemos que hacer una tanda en desayunos informales. Al regreso vamos a estar hablando de seguridad y violencia.